Esta madrugada agentes del U.S. Marshals del distrito norte de Texas ejecutaron una orden de arresto y de cateo emitida por el fiscal de justicia del distrito sur de Nueva York, arrestando en Greenpoint, Texas, al noroeste de Dallas, a Genaro García Luna, de 51 años de edad, y que es el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según el informe, el arresto fueron encontradas en la habitación de Genaro Luna varias fotos de funcionarios federales estadounidenses. El exfuncionario mexicano fue llevado al Centro de Detención Federal de Dallas, donde pasó la noche, y esta tarde, como la dicta la Constitución de los Estados Unidos, que suceda menos de 48 horas tras el arresto de un acusado, Genaro Luna compareció ante el juez federal Horan, aquí en la Corte Federal, localizado en el centro de Dallas, Texas. En una audiencia que duró poco más de dos horas, así como en el juicio del Chapo Guzmán, donde no se permitieron ni cámaras ni micrófonos, Genaro García Luna obtuvo representación legal privada, no la gratuita que proporciona el gobierno. La Corte examinó las órdenes de detención y cateo emitidas y autorizadas por la Corte Federal de Nueva York, y escuchó los argumentos de la oficina del U.S. Attorney en el norte de Texas, donde se argumentó que el detenido tiene que ser trasladado al estado de Nueva York para enfrentar los tres cargos de narcotráfico, lavado de dinero, y por mentirle a la autoridad federal de lo que se le acusan. Por su parte, Genaro Luna, por medio de sus abogados defensores, pidieron una extensión de una semana antes de que se dictaminara la orden de traslado, para poder preparar defensa del mexicano. Esto basado en el hecho de que Genaro Luna apenas había sido arrestado hace menos de 24 horas, y que el despacho legal privado no había tenido la oportunidad de examinar las evidencias ni los cargos en contra de su cliente. Por ende, el juez federal Horan ordenó que se aplazara el traslado de Genaro Luna a Nueva York, y que las partes interesadas se presentaran una vez más en la Corte Federal de Dallas la mañana del martes 7 de diciembre. En conversación con el fiscal federal del distrito del sur de Nueva York, John Marsulli, afirmó en Noticias Televisa de que el fiscal federal del distrito sur de Nueva York argumentó de que no se le otorgara fianza al mexicano, ya que representa un peligro de fuga y que la Corte Federal del Distrito Norte de Texas tiene que respetar la orden de no fianza ya emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y aprobar el traslado a ese estado de manera inmediata. Por su parte, los abogados defensores de García Luna declinaron a hablar y por medio de su despacho confirmaron a Noticias Televisa de que su cliente esté en buenas condiciones y de que esperan su oportunidad de presentar las evidencias exculpatorias a favor de su cliente ante una Corte de Ley. Reportando desde el estado de Texas, Francisco Villalobos, Noticias Televisa.